Y se supone que yo me tenga que quitar los puntos aquí en Amsterdam Ay, se me tiene un poco estresada también Yo creo que por eso es que me están doliendo un poquito Porque acá ellos no hablan inglés O sea, ellos hablan holandés Hola, ya están bienvenidos al mundo Soy Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo haces Dale, te voy a esperar Recordarte que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo más comentarios por acá abajo Así que corre, corre a suscribirte Mis amores, y como se están dando cuenta Estamos en un avión así mismo Eso significa otra aventura de Camila Y sus nuevos huevos fritos Y miren quién vino también ¡Cocuichita de la mamá! María Antoaneta Que vuela más que un pájaro alto ¿Entiendes que perrito como vuela? Dios mío, como le gusta el avión Pero bueno, ustedes saben que yo siempre le doy una medicinita Para que ella se pueda tranquilizar Camila, pues si en el día de hoy nos estamos viendo a Holanda A Holanda, así mismo Holanda Y en específico a la ciudad de Amsterdam Me dicen que la ciudad de Amsterdam tiene una cantidad de cosas lindas para ver Y sobre todo flores, así mismo Camila Y en este caso estamos viendo por una invitación de unas amistades Así que ellos han estado como que súper contentos con que nosotros vayamos Y bueno, nosotros decidimos montarnos en el astrocito Y ir corriendo a verlos Y también porque vamos en familia Y bueno, ya se está acabando de esperar Ustedes saben que yo estoy en la escuela Así que yo no puedo perder muchas, muchas clases Hoy les voy a mostrar un poquito de lo que viene en la maleta de Mar Les cuento que esta maleta antes era mi maleta de maquillaje Pero bueno, como vino Marín y vino mucho más maquillaje Tuve que cambiar la maleta Pero estaba tan bonita esa maleta que yo usaba antes para mi maquillaje Que decidí dejársela a Marín Vamos a verla Marín, te he seguido con papito Que mamá va a enseñar todo, papotilla Bueno, y aquí tenemos la maletita o maletota Miren que grande es Tiene este súper mega lazo aquí Que ustedes saben que yo soy loca con los lazos arrebatados de la cabeza Me encantan demasiado Y bueno, está lacito, 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 lacito Y este en dorado bien grande También tiene esto por aquí que me gusta muchísimo Porque eso lo engancho a la parte de atrás de mi maleta Llegó el menú de la comida Ahora yo me olvido de mostrarles a ustedes la maleta de Marín Y me pongo yo a ver si quiero de comer Pero bueno, vamos a ver lo que tengo adentro de la maleta de Marín ¡Tarán! Puchi, este cable Es lo que hiciste tú, Puchi Ya este video va a ser un epic fail Miren este disparate que Puchi ha metido a Puchi Esto tenía que dar bonito, mi amor Ella es bien tecnológica Bueno, tiene dos compartimientos Para pan y para pan Esto que está por aquí es el carnet de Marín Porque ustedes saben que Marín es un animalito De servicio emocional Una vez que lo abrimos Miren lo que nos encontramos Esta es la toallita de Marín Como siempre con sus gatitas Ustedes saben que Marín tiene complejo de datos Esta toalla es porque hay que bañarla Porque se entusia mucho Y miren, también tiene su nombre Ustedes saben que yo amo las cosas personalizadas Justo aquí abajo está esta frazadita Que esta frazadita vino con Marín desde Alabama Ustedes saben que Puchi la mandó a buscar allá a Alabama Es de unicornio Y esta fue con la que nos las mandaron Y ella la quiere tanto Aunque esté vieja y fea Yo se la pido Y por aquí también le tengo a Marín Esta cosita que es para los white peas Así mismo, pues si se ensucia la carita Los piecitos ¡Tarán! Va lista Y de este lado seguimos con más lazos Esto es lazos por todos lados También hay otras dos bolsitas más de Marín Miren, esta que está por acá Aquí le guardo lo que son sus moñitos Sus lazitos y este tipo de cosas Aquí están las lindas Como ustedes siempre ven Marín siempre tiene hecho unos moñitos A nosotros nos encanta Miren este lazo que le tengo para poner Porque como yo les dije Me estuvieron diciendo que Holanda es súper famosa por flores Y bueno, este floripondio Yo se lo voy a enganchar a Marín Y también tengo una vasilita como esta Camilo, ¿ves? Porque adivinen que a veces le estoy haciendo los peinados amarillos La nariz me mueve muchísimo Entonces cuando quiero específicamente un color Pues las divido aquí, por ejemplo Yo sé que mañana le quiero poner estas rosadas Así que ya las tengo divididitas Y obviamente por acá tiene más lazos en tonos rosados Porque ustedes saben que su mamá es una loca Con el rosado En esta bolsita que ya se ve que está Viejita cantidad Hay que hacerle un osbeo amarillo Pero es que yo la uso muchísimo Porque esta es la que normalmente yo pongo en mi cartera Cuando ella va a algún lado conmigo Y pues yo me quiero llevar la maleta tan grande Por aquí tiene este juguete Que se lo regaló su tía Lili Que fue un juguete un poco raro Pero bueno, a ella le gusta Por aquí tiene este hueso Ella siempre tiene muchísimo, muchísimo Con este hueso así todo molestado También tiene estos treats Aquí mismo por si no se corta bien Algo así Aquí se lo tengo Y también le tengo la medicina de los ojos Ustedes saben que Marín estuvo enfermita de coso Y bueno, yo me he quedado como que con un trauma Y dice que esta medicina va también a cualquier lado Por aquí tengo unas gafas Para poder limpiarle los ojitos si les pasa algo Y tengo este platico Que viene a juego junto con este platico Que no sé por qué lo tenía yo afuera No son unos platicos que miren ¡Tarán! ¡Grande! ¡Chiquito! Por aquí tenemos Otra bolsita más de Marín Esta es como un tiquito toalla Así que aquí tiene este tip Adivinen, adivinen ¿Qué hay aquí adentro? El cepillo de diente de Marín Y la pasta de diente de Marín Marín se pilla la boca bastantes veces Pero ella es tan comelona Que siempre tiene olor a comida en esta boca Ya yo no sé qué voy a hacer Con la pestecita boca de Marín Ella casi terminando con la maletica de Marín También tiene esta comidita que ya está dosificada Que es la comida que ella va a comer ahora en el avión Y ya no le traigo más comida Porque Marín normalmente come comida hecha en casa Coyito de pibes Zanahoria Boniato o batata Piquicuá Y mora Así mismo, mora Las moras son muy buenas para los pezitos Y a ella le encanta Y de vez en cuando le ponemos arroz blanco también Todo esto sin sal, sin pimienta Todo bien de sabido Pero ella lo ama Pero bueno, no le quise traer esa comida Tenía miedo que se me salga a perder Y eso es algo que yo se lo ordeno en el hotel Y se lo hace perfecto, perfecto Y que nada fiesta Ella va a comer esa comida que también está adaptada a ella Y bueno, por aquí está el cepillo de Marín Que miren como está lleno de pelo Razón con la que está llena de pelo Porque la acabamos de tener en el carro Y después nos va a dar pena como que dejar el pelo ahí en el carro Y aquí está también el pelo Y por aquí también tenemos estas bolsitas Que son así retractables Y uno recoge por si Marín Y hace una bella pupú Aquí en el avión Y por último, pero no menos importante Las hoguitas de Marín Las bolsitas en la calle Esa se la ordenó su papá Creo que fue en Turquía Mi amor, que lo ordena Les voy a estar dejando el Instagram del muchacho Que él mismo las hace Bueno, le ha estado haciendo a Marín Ella tiene esta y otro color más Y muy pronto yo quiero uno rosado Camilores Y como pueden ver Ya me puse mi pijamita Qué discreta está, ¿verdad? Yes No me voy a pender en el avión Qué discreta está esta pijamita Camilores Y como ustedes saben Camila ahora está pasando por este proceso De los huevos fritos Y bueno, mantenerme con la ropa Aunque este huevo creo que no va a ser tan tan largo No creo que dure ni siete horas Pero bueno, igual quería estar en algo cómodo Porque como quiera que sea Todavía estoy en recuperación Y esta pijamita ha venido Como anillo al dedo Bueno, ya les seguiré contando Qué tal el viaje Ustedes por ahora Quédense ahí Camilores Llegó la hora de comer Y después dormir Porque ya estoy cansada Y les voy contando que Tengo un poco de dolor En este huevo frito izquierdo No sé si es porque Ahorita estamos media mal Incómodos Pero bueno He tenido más o menos dolorcito Pero ahora Vamos a comer Por aquí tenemos Sopita de maíz Estos son camarones Pushi ama los camarones Ensalada Pancito Y mantequilla A comer Camilores Y ya hemos llegado Al hotel Y el hotel está Demasiado Demasiado Bello Yo estoy Muerta Del cansancio Porque de verdad Que el cuero Solamente fueron Como 5 horas Y algo Así que no me dio Mucho tiempo Y como les dije Me venía doliendo Huevo frito Número 2 Porque este Huevo frito Número 1 Igual me lo voy a chequear Ahora No voy a hacer Que tenga algo Medio raro Pero no Tengo fe De que Todo va a estar bien Y bueno Ya desayuné Ahora me voy a bañar Después les pienso hacer Un tour De lo que es la habitación Pero ahora mismo Lo que quiero es Bañarme Reposar Quizás me tome un calmante De esos que me mandaron Porque todavía me quedan Muchísimos Muchísimos Como yo les dije Yo aguanto muchísimo El dolor Así que Yo trato de no Enrogarme tanto Pero de verdad Me tengo que chequear A huevito número 2 Huevito frito Número 2 Porque no quiero Que nada me pase En estas vacaciones Estoy súper emocionada De estar acá Como les dije Estamos aquí Por una invitación Igual ya se van a enterar De todo el chismito Ya saben que yo Se los cuento Absolutamente Todo Del fin Al paz Ustedes siempre Están aquí Conmigo Hasta ahora Amstel Aquí está un poquito Curioso Así que yo espero Que esto mejore Estoy loca Por dar una vuelta En los canales Oh my god Cuando veníamos En el camino Estaba tan Pero tan bonito Las vistas Que vi así De los canales Vi también En el mapa Que hay algo Que se llama El Market De las Flores Así que estoy Súper que emocionada Por verlo Otra cosita Que se me había dicho Es que ya llevo Una semana De operada Bien por ahí Camilo Y se supone Que yo me tenga Que quitar Los puntos Aquí en Amsterdam Ay Me tiene un poco Estresada también Yo creo que por eso Que me está doliendo Un poquito Porque acá Ellos No hablan Inglés O sea Ellos hablan Holandés Y yo de holandés No sé Mi pepino Mi papa frita Así que ir a un médico En otro país Es un poco Como que estresante Para mí No sé No sé Qué tal me vaya a ir En esa aventura Igual los voy a llevar Así que seguramente Vamos a estar visitando Un hospital holandés Para que le quiten La sutura A mis buenos fritos Y díganme De abajo en los comentarios Si ustedes quieren ver Mi cicatriz Si ustedes quieren ver Que yo les muestre Un poquitico más No he querido mostrarles mucho Porque no sé Qué tan sensible Estén los camilobos Y qué tanto quieren Que yo les muestre Ustedes déjanmelo De las que ustedes saben Que yo no tengo pena Yo se los muestro Claro, está tapándome un poquito Pero igual quiero que vivan Esta experiencia conmigo Por si ustedes Están interesadas En también O están pasando Por la misma situación Que yo sé De las que llevamos De las que llevamos La cirugía práctica Yo todavía no sé Si voy a volver A poner mi implante Pero bueno Por ahora En estas estamos En que me estoy recuperando En que estamos en Holanda En que Mari también vino Y les estuve mostrando La maleza con todos los cachivaches Que su mamá le trae Y que me voy a tener Que ir a los hospitales Aquí en Holanda A quitarme los puntos De los huevos fritos Y en verdad Me gustaría saber Muchísimo, muchísimo Si quieren ver Cómo me quedó todo Y mi resultado Yo estoy contenta Yo pensé que los huevos fritos Iban a quedar más feitos Pero no Están bastante boniticos Mis amores Los quiero Los amo Los adoro Muchísimas, muchísimas gracias Por llegar al final De este video A mí me estoy mandando Un beso Inmenso, inmenso Inmenso Y ahora sí Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Yo creo Mua